Gardel Una tarde de domingo con mate, con recuerdos, con tristeza con bailables bajito en la radio después de los partidos Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento Solitariando viejos para qué, sin mujer o sin plata y deshabidos Seguramente nos sentimos de golpe, terriblemente solos Muy huérfanos, muy niños Tal vez tocamos fondo Tal vez alguien pensó en el amasijo Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo Nos vino como un ángel desde adentro Nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos Miramos hacia las telarañas del techo Nos dijimos Hagamos, pues, un Dios a semejanza De lo que quisimos ser y no pudimos Démosle lo mejor, lo más sueño y más pájaro de nosotros mismos Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos Un plantarse en el mundo, lindo, fácil, como pasándole haces al destino Y claro, lo deseamos y vino Y nos salió morocho, glorioso, engominado Eterno como un Dios o como un disco Se entreabrieron los cielos de costado Y su voz nos cantaba Mis buenos aires, querido Eran como las seis Es ahora en que empiezan los bailables Y ya terminaron todos los partidos